El presidente de la república entregó el informe económico consolidado del país en donde se confirma el crecimiento del país en una cifra superior al 10 por ciento. El gobierno nacional registró al alza su proyección de crecimiento del 2021. Colombia alcanzó cifras récord en su economía, así lo aseguró el presidente Iván Duque. En medio de su visita a la capital de Bélgica, el jefe de estado anunció este lunes que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 10,2 por ciento en el 2021, cifra que representa un récord y que supera todas las proyecciones. Quiero expresar esto, señalárselo al pueblo colombiano desde Bruselas, que en el año 2021 la economía colombiana creció por encima del 10,2 por ciento. Esto significa que hemos logrado el mayor crecimiento económico en nuestra historia republicana. Así lo declaró el mandatario colombiano a los medios de comunicación y acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la sede de esa institución. Una de las mejores noticias que hemos recibido en cierto tiempo. Horas antes de que el DANA entregue los resultados oficiales del crecimiento económico en Colombia, Duque informó que se revisó al alza su proyección sobre el Producto Interno Bruto del país del año pasado, luego de sostener un contacto con el equipo de finanzas en Colombia. De tal forma se llevó a la conclusión de que la economía creció más de lo esperado. La recuperación económica, según sostuvo el presidente colombiano, se está logrando de la mano de una agenda de acción climática y celebró transmitir la noticia junto a la presidenta de la Comisión Europea, que recordó ha dado apoyo a esta política de recuperación. Es un crecimiento con sostenibilidad. Por eso compartir estas noticias tan importantes con mis con ciudadanos y con usted a mi lado, como persona que apoya toda esta política de recuperación, esto también recalca que esta recuperación tiene lugar codo con codo con una agenda de sostenibilidad y acción climática muy importante. En diciembre, el Gobierno Nacional ya había previsto las perspectivas de crecimiento anuales, que había pronosticado el 8,5%. Sin embargo, la cifra después rondaba el 9,7%, superando el nivel del PIB durante 2019. Estos números estaban basados a partir del comportamiento positivo de las ventas minoristas y de la producción industrial manufacturera en octubre de 2021, ya que crecieron un 14,2% y un 10,1% frente al mismo mes del 2020, respectivamente. Con esta proyección, Colombia era el tercer país más destacado entre 38 economías de este grupo, superado solo por Irlanda con un pronóstico de crecimiento del 15,2% y por Chile 12,0%.